Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo, pues, no es una novedad en el canal, pero sí es una serie que quiero empezar y que de la mano de los mejores jugadores o de jugadores pros que están en estas arenas vamos a intentar hacerla, ¿vale? De hecho, empezamos por mí, que no soy pro, pero realmente es un mazo que está funcionando bastante bien y es traer los mejores mazos o mazos que están funcionando en arenas 6, 7, 8, ¿vale? O que nos puedan hacer subir desde arena 5 para arriba o de arena 6 para arriba, ¿vale? Y que están funcionando bastante bien, ¿vale? Al igual que tenemos, o traemos, mazos para desafíos, como ya habéis traído el del golem de hielo, el tío del mazo y más, 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 mazos para desafíos, vamos a traeros en el canal mazos para arenas medias, arenas 5, 6, 7. Para más bajas tenéis también arenita, con lo cual al final realmente entre arenita estos mazos medios y los mazos de desafíos 12.0 vais a tener bien nutrido, bien surtido, muchos mazos. Y así que sin más, vamos a ver este mazo y este... ¿dónde estamos? Estamos ahora mismo con Mr. Diego, que es mi hijo, que por cierto no sé ni en qué clan está, pero bueno, él sabrá. Bueno, y que está ahora mismo en arena 7, ¿vale? En 2.100 copas, es decir, que acaba de subir de arena 7, 1.100 copas y que pico helado, por ejemplo, arena 8, está en 2.300, ¿vale? Mazo que está usando o que vamos a utilizar golem. ¿Por qué el golem? El golem es una tropa que ahora mismo está muy fuerte, está muy, muy fuerte, ¿vale? Y que se desbloquea rápido, se desbloquea desde abajo, se desbloquea en arena 6, con lo cual realmente puede funcionar bastante bien. Llevo tronco, perdón, no llevo el tronco para intentar meter las menos legendarias posibles, ¿vale? Pero bien es cierto que podríais o podríais usarlo en este mazo, ¿vale? Al final el mazo que tengo ahora mismo, el megasbirro en arena 7, ¿vale? Se desbloquea, si no tenéis megasbirro, pues ahora os daré unas instrucciones, pues si no tenéis megasbirro, por ejemplo, pues trío de esbirros, ¿vale? Por ejemplo, os iría bastante bien. Yo he metido flechas, ¿vale? Pero realmente ahí podéis meter tronco, si os gusta más, es uno menos delixir además. Por golem, pues este mazo es con golem, así que realmente, de momento, golem, la lápida, las arqueras y el resto, pues salen pronto. Es decir, salen en arenas bajas, con lo cual realmente, hasta actuando el megasbirro, que ya sabéis, metemos trío de esbirros, o el golem, que es de arena 6, el resto funcionaría, pues entraría muy abajo. Pues yo que sé, cementerio también podríamos meterlo incluso, pero bueno. Bueno, fijaros que, a ver, a ver, a ver, a ver, que utilicemos, que utilicemos, que utilicemos, que utilicemos, las lápidas de arena 2, los esbirros, si no tenéis megasbirros, sería de arena 2, de arena de entrenamiento, sería el baby dragon, serían las arqueras, serían las fireboles, serían las flechas, el zap estaría en arena... ¿Dónde está el zap? Aquí, en arena 5, con lo cual, realmente, es un mazo que desde arena 6, con el golem, se podría utilizar, ¿vale? Así que, sin más, vamos a ver cómo trabajar este mazo, y a ver si sale bien, y bueno, pues nada, nos metemos unas cuantas victorias. Soy nivel 9, pero nivel 9 recién subido y descompensado, es decir, que está bien tirado, soy un nivel 8 medio, por así decirlo, ¿vale? Subimos demasiado rápido todo, en vez de subir el ejército, al final yo recomiendo que vayáis subiendo con el oro los ejércitos que vais utilizando, porque no siempre se necesita subir todas las cartas, entonces, para realmente ir bien compensado con... ¡Vaya tela! Compensado con... Vamos a tirar la fireboles y vamos a empezar a meter aquí cositas, porque veo yo que este tío tiene unas ganas locas de darme fino. Vamos a ver si paramos, no hemos conseguido parar, pero no nos va a hacer mucho daño ese príncipe, va a ser más o menos el mismo daño que nosotros vamos a hacer con nuestro... con esto, y por esto llevo yo... Me gustan más las flechas que el tronco. Al final, realmente, el darle matar y le a los esbirros. Hemos tenido mala suerte con la rotación de cartas, habéis visto que el golem sale muy, muy, muy tarde, ¿vale? No pasa nada, chicos. Lo que toca, a mí me gusta jugar el golem de salida, pero bueno, oye, cuando no se puede, no se puede. Nos viene, nos toca defendernos otra vez, vamos a tirar el fírbol aquí a nuestro amigo el mago para intentar defendernos, y bueno, pues nada, hemos vuelto a defendernos bastante bien de sus acometidas. No hemos podido sacar todavía el golem que nos gustaría. A mí, ya os digo, me gusta el golem de salida, poderlo trabajar desde atrás y despacito. Vamos a ver si conseguimos juntar, ahora sí, bastante elixir. Y primero la lápida, ¿por qué? Pues para que vaya entreteniendo. Nada, que no ha podido ser. Vamos a ver si metemos aquí más las flechas bien para limpiar un poquito esto. Y ahora, madre mía de mi vida, al final me va a hacer la aquella. Y ahora sí o sí, vamos a jugar el golem en cuanto lo tengamos. Vamos a entrar en el minuto de oro. Con además doble elixir con el tanque lleno, con lo cual podemos jugar el golem. Y ahora sí que vamos a montar nuestro ataque. Vamos a ver si nos sorprende con una... Con... Una... Inferno. De momento hemos conseguido defendernos de... Vamos a meterle aquí ya esto y esto. Bien, las arqueras detrás del golem y el baby dragon hacen mucha pupa. Vale, doble de bruja de él, el lleva espejo. Con lo cual realmente, de momento, creo que lo vamos a gestionar bastante bien. Vamos a tirar las flechas aquí para intentar ahí reventarlo todo, aunque ya lo teníamos hecho. Pero bueno, nos vamos a hacer con esta torre ya. O lo vamos a dejar muy cerquita. A falta de 19 segundos. Nos vamos a ir por el otro carril. Porque el golem también nos hará de defensa ante... Él va a tirar el príncipe en cuanto pueda. Ahí está. Nosotros nos vamos a defender del príncipe. Con la trampa de esqueletos. Y así, realmente, pues mira, con el zap no llega a ningún lado. De todas formas, ese golem por ese carril iba a hacer mucha pupa. Vale, bueno, pues como ejemplo no está mal. Nos ha tocado una mala rotación. Nos hemos tenido que defender de una tropa muy rápida, como puede ser su príncipe. Con arqueras y con la lápida. Nos vamos a defender bastante bien. Y bueno, pues no tenía Inferno, que es la carta que a lo mejor nos puede hacer bastante más daño. Vamos a ver cómo gestionar las Infernos, ¿vale? Las Infernos con este tipo de mazo. Y bueno, de momento vamos a ver si nos sale una Inferno. Si no nos sale una Inferno, no la gestionaremos, pero lo diremos. Así que de momento, una victoria. Y vamos a por la siguiente. Nos vamos al ataque. Vamos a buscar la segunda victoria. Y decir, pues eso, que... Cartas que son peligrosas. Pues la Inferno, ¿vale? Que la gestionaremos. A ver si conseguimos ver una Inferno. Y también, carta que puede ser peligrosa. Por ejemplo, los Bárbaros, ¿vale? Pero bueno. ¿Cómo gestionar en un momento dado una Inferno? Bueno, pues si vemos en un primer push de ataque la Inferno. Yo lo que recomendaría es esperar al minuto de doble de elixir. Upa. ¿Qué dio este tío? Viene a tope. Vaya, hombre. Le he fallado con la Fidebole. Y irremediablemente vamos a palmar esa torre. En el momento que cometas un fallo, aquí lo pagas caro. Ya lo sabéis. Bueno, pues decía que esperar al minuto de oro, ¿no? Por así decirlo. Al minuto de doble de elixir. Y ahí está. Mira, por ejemplo. Vamos a ver si conseguimos hacer directamente esta. Y con la Fireball podemos zumbarle bien, ¿vale? Ya hemos visto. Mira, hemos tenido suerte. Porque hemos visto la Inferno. Y además la hemos podido romper. Así que vamos sabiendo ya que tiene esa Inferno. Vamos a ver cómo gestionarla. Vamos a tirar las flechas aquí. Que no quiero más sustos. Y bueno, pues meteremos la lápida. Esperaremos tranquilamente al minuto de oro, ya os digo. Y con la Fireball conseguiremos tumbarle esa torre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, vamos a ponernos aquí. Queda 31 segundos. Nos va a salir muy pronto el Golem. Él nos tira la Valkiria. Vamos a tirar la Valkiria. Nuestro Baby Dragon por aquí. Para gastar un poquito de elixir. Porque quiero el Golem. Ahí está. Muy bien. Nos viene muy bien eso. Nos viene muy bien esto. Vale. Venga. Y el Megasbirro. Vamos a defenderlo aquí todo. Vale. Vale. Él no nos va a tirar ahora el... La Inferno. Ya os digo yo que no lo va a tirar. Va a esperar. Y nosotros nos vamos a ir ahora sí con el Golem. Vamos por aquí. Mira qué bien. Porque si debilitamos su... Ha tirado muy mal la... Ha tirado fatal su Inferno. Porque ahora realmente yo me voy a poder montar el ataque y él no va a tener oposición. Así que bueno. Vamos a intentar defendernos rápidamente de su Golem. De su Gigante. Y nosotros nos vamos a ir por aquí tranquilamente con el Golem. Él va a tirar ahora la Inferno. Ahí está. Nosotros le tiramos la... La... La Firbole. Es lo que os decía. Tirarle la Firbole ahí. Y nada. Nos hemos ido. Vamos a ir incluso a por las tres. Si nos da tiempo. Estamos defendiendo bastante bien porque estamos atacando. Con lo cual. No hay mejor defensa que un buen ataque. Nos defendemos aquí con el Megasbirro. Y... El Zap incluso. Y nada. Ya está. Se acabó. 4, 3, 2, 1. Nosotros hemos llegado. Él no va a llegar ya. Y ya está. Victoria. Para la segunda victoria de la tarde. Ahí está. ¿Vale? Bien. Me ha gustado ver la Inferno. ¿Vale? La Inferno la he usado mal. Pero ya os digo. En el Minuto de Oro. Si vemos que tiene Inferno. La Fireball va a estar muy, muy, muy importante. Porque vamos a poder así defendernos bastante bien. Otro miedo importante que tendremos que utilizar la Fireball. Sería, por ejemplo, los Bárbaros. Los Bárbaros es otra tropa que al Golem le puede hacer mucha pupa. ¿Vale? Con lo cual realmente estar atentos. Bueno. Vamos a desprendernos de... Vamos a tirar la Fireball. Porque no sé. Cuando veáis un Extractor ahora mismo. Yo echaría cuenta de que este hombre puede traer trío de Mosqueteras. ¿Vale? Madre mía. A ver. Que quiere ponerse bruto. Hemos tenido que gastar bastante Elixir en esta defensa. Pero bueno. Se ha tocado puros Niveles 8. Pero bueno. Aún así. Veo que tienen... Hemos visto que sus tropas están bastante bien... Compensadas. Con lo cual. Los Duendes de Barril al 7. Pues oye. Sería una buena carta. Nos vamos con este Baby Dragon. Ahora mismo no... Hemos gastado pues 3 por 4. Con lo cual realmente salimos palmando. Pero bueno. Algo de daño hacemos. Vamos a tirar la lápida. Para que vaya haciendo ruido. Ahí. Bien. Vamos a ver. De entretenimiento. Y podamos meter... Vamos a ver si podemos meter el Golem. Que sí lo vamos a poder meter aquí delante. ¿Vale? Vamos a ver si podemos hacer también algo con ese... Con eso... Aquí. Bien. Que me da mucho miedo. Y ahora meteríamos el Mega Esbirro detrás. O no. Porque va a romper. Sí. Venga. Va. Vamos a intentar llegar. Tenemos además este Zap para sus duendes. Vale. Vamos a intentar llegar con que de dos veces el Mega Esbirro. Va a ser la torre. Así que fenomenal. Vamos a tumbar esa torre ya. Fenomenal. Tiene Extractor de Elixir. Recordamos. Tiene Extractor de Elixir. Algo nos está escondiendo. Así que veremos a ver qué es... Cuál es la sorpresa que nos tiene el mazo del contrario. Así que veremos a ver. De momento nos tumba... Nos tira bastantes cosillas aquí. Que nuestro Baby Dragon va a poder gestionar. Conseguimos defendernos con las flechas. 48 segundos. ¿Qué hacemos? Nos vamos a ir por este... Nos vamos a ir por... Vamos a tirar la Fireball. No he podido... Ay, he tirado el Golem. Iba a tirar la Fireball. Bueno, nos hemos defendido ahí también. Y vamos a intentar escapar. Vaya. La ha podido tirar. Bueno. Venga. Vamos al ataque. En vez de... Quería ir a por la... No quería ir a por las tres. Pero bueno. Nos toca ir. De hecho no vamos a ir porque es nuestro... Ya no existe nuestro... Nuestro Golem. Así que vamos a empezar a trabajar el otro lado. Quedan 13 segundos. Y nos vamos ya con el Golem. Y ahora sí. Tenemos en doble de elixir. En doble de elixir. Nuestro ejército es muy completo. Así que... Y si él se suicida también. Pues nada. Mejor. Vamos a tirarle aquí. Nada. Fireball. Bien. Y nos vamos. Nos vamos a ir. A ver si nos podemos ir. Ahora sí. Con Baby Dragon. Con Mega Esbirro. Nuestro ejército con... Con el doble de elixir es muy, muy, muy fuerte. ¿Vale? Con lo cual realmente... Pues oye. Podremos hacer mucho más daño que lo que él nos hace. ¿Vale? En este caso, pues no vamos a llegar. Vamos a tener que volver a jugarnos otro. Y nada. Le ponemos el Golem. Le ponemos el Zap aquí para defendernos. Y nos vamos a ir rápidamente con nuestras arqueritas. Y con todo. Quedan 19 segundos. Me gustaría ganar. Para ya dejarlo. El vídeo finiquitado. Vamos a ver. Enchufamos ahí. Yo creo que sí. A ver. Chupa. Zupa. Y zupa. Se acabó en el último segundo. Perfecto. Hemos ganado. Wow. Dice. Partida épica. Bueno. Pues nada. Ahí está. Tres victorias al hilo. Toma. Cofre super mágico. Me traía esta victoria. Así que me alegro muchísimo. Buscando cosillas nuevas. Así que fenomenal. A ver si nos trae una legendaria. Este cofre super mágico que habéis tenido aquí. Bueno. Pues claves del Golem. Doble delixir. Muy fuerte. Este ejército. Si llega el Golem hasta la cocina. Es tremendo. Entonces en el primer push. A mí me gusta rotación. Jugarlo desde el principio. Si no puede ser. Pues que se lo vamos a hacer. E intentar realmente. El ir haciendo cosillas. El ir trabajando. Tiramos una torre. Podemos decir. Si ir a por las tres o no. Si por ejemplo. Tumba una torre. Y el Golem está entero. Y tengo el Megasbirro todavía detrás. Intento ir rápidamente. A por las tres. Vale. La Inferno o Bárbaros. Apoyarnos en la Fireball. Y estas son las claves para ir subiendo. Probarlo. Os va a gustar. Vais a ganar muchas copas. Y por favor. Decidme en comentarios. Si os funciona o no os funciona. Seguidme en redes sociales. Darle a like. Compartir. Os traeremos más mazos. De la mano de Ulti. Seguramente. Vale. Yo al final realmente. Ya sabéis que soy un poquito manquete. Mejoraré muchísimo. Estoy progresando adecuadamente. Pero a día de hoy. Todavía hay jugadores. Que nos pueden enseñar. Muchos más mazos. Mejores que yo. Así que sin más. Me despido. Adiós. Adiósitos. Adiós. Este es tu canal. YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrecias avanzadas. Entre miles ya y espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.